Con todo el dolor de mi corazón Te dedico a esta canción Ya que es difícil decir adiós Cumbia con amor Te dije una vez, te dije otra vez Te dije tantas veces que te adoraba Pero no hiciste caso, en mi amor te burlaste El amor se alimenta como rosas en el agua Adiós, adiós, amor Por ti digo adiós Quiero yo decir que lo he olvidado Y debes de saber Adorecemos Puede florecer toda la vida Para ti, con amor Maravilla Maravilla De Rony Revilla Y esto es Cumbia con amor Te dije una vez, te dije otra vez Te dije tantas veces que te adoraba Pero no hiciste caso, en mi amor te burlaste El amor se alimenta como rosas en el agua Adiós, 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 amor Por ti digo adiós Quiero yo decir que lo he olvidado Quiero yo decir que lo he olvidado Y debes de saber Adiós, 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 amor Quiero yo decir que lo he olvidado Quiero yo decir que lo he olvidado Y debes de saber Amor eternos Puede florecer Toda la vida Ansias de amarte Y ahora El sonido que te gusta El sonido que te gusta Ansias de amarte, tengo yo Ansias de besarte, y tocar tu piel Besen tu cuerpo, y hacer el amor Ansias yo tengo, vengo de ti Yo tengo unas ansias de amarte Yo tengo unas ansias de amarte Ansias de amarte, tengo yo Ansias de besarte, y tocar tu piel Besen tu cuerpo, y hacer el amor Ansias yo tengo, vengo de ti Licenciado Rafael Moreno ¡Rosa! ¡Arriba J! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 El sonido que acaricia, ritmo y sabor Y como esta cumbia es la encortilla ¿Ustedes quieren que se repita? ¡Sí! 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 Chobis, óyela 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Grupo Maravilla El que te hace bailar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¿Qué pasó con esa música? ¡Queremos más! Pues se acabó Grupo Maravilla Grupo Maravilla Cuando te vi La primera vez supe que eras tú, la que había enterado en mi corazón Y a la quiero que me des ese amor Quiero sentir tu boca y tus labios de miel, tu perfume y el olor de mi piel Yo te quiero junto a mi amor Ven, ven, yo que te quiero, ven, ven, sin ti me muero Ven, ven, que desespero si no tengo tu amor Baila, baila, cuña colombiana, baila, baila, cuña mexicana Baila, baila, tú eres la reina de mi corazón Baila, baila, cuña colombiana, baila, baila, cuña mexicana Baila, baila, tú eres la reina de mi corazón Y desde Cancún hasta Botsuana Baila, chica mexicana Y desde Bolivar Mundial de la Villa El maestro, Robin Rebilla Cuando te vi la primera vez supe que eras tú, la que había enterado en mi corazón Yo no quiero que me des ese amor Quiero sentir tu boca y tus labios de miel, tu perfume y el olor de mi piel Yo te quiero junto a mi amor Ven, ven, yo que te quiero, ven, ven, sin ti me muero Ven, ven, que desespero si no tengo tu amor Baila, baila, cuña colombiana, baila, baila, baila Y que me desespera Baila, baila, tú eres la reina de mi corazón Baila, baila, cuña colombiana Baila, baila, baila Y que me desespera Baila, baila, tú eres la reina de mi corazón Grupo Parabitia He intentado de todo para olvidar Este amor que me mata y que me hace mal He buscado medicinas, remedios, no hay Que me hagan olvidar este amor fatal Y fui a visitar al brujo Cachimampa Y me dijo que estoy mal, es de amor medicinal Pregunté que qué hacía y él tan solo me decía Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón De patas, de araña, de cola, de ratón De cabezas, de gusano y dientes de dragón Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón ¡Gracias! 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 He intentado de todo para olvidar Este amor que me mata y que me hace mal He buscado medicinas, remedios, no hay Que me hagan olvidar este amor fatal Y fui a visitar al brujo Cachimampa Y me dijo que estoy mal, es de amor medicinal Pregunté que qué hacía y él tan solo me decía Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón Para ganarte su corazón Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón De patas, de araña, de cola, de ratón De cabezas, de gusano y dientes de dragón Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón Para ganarte su corazón Pues dale pindoras de amor Para ganarte su corazón ¡Gracias! 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 Escuchame que yo te canto A ti hoy te imploro Dios Con todo el amor del mundo Con todas mis fuerzas Madre mía Señor Escuchaste mi pregaria Después de mi oración En ella yo te he repetido Que nos cuides siempre Con tu bendición Padre mía Perdóname Hoy pido y ruego por nosotros Padre mía Perdóname Hoy pido y ruego por nosotros ¡Gracias! Y desde la universidad de la Cumbia ¡Gracias! 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 Escuchame que yo te canto A ti hoy te imploro Dios Con todo el amor del mundo, con todas mis fuerzas, gracias mío Señor Escuchaste mi fegaria, es parte de mi oración En ella yo te rego y pido que nos cuides siempre con tu bendición Aleluya, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, perdóname, hoy pido y ruego por nosotros Padre mío, tú que todo lo puedes, ayúdanos hoy y todos los días A los que nos deseen el mal, perdónalo Señor A los que nos invitan, dales luz Y a los que hacen la guerra, perdónalo Señor Grupo Maravillera Y ahora, vayas a bailar La cumbia de Platanito Y esto sí que es cumbia Yo quiero ver con el salto Perdóname, ven pero no me los vayas a bailar Y esto sí que es cumbia Y esto sí que es cumbia y esto sí que es totalmente De acuerdo, yo� Destin De acuerdo, se haga révist Porque lloras mi negrita, porque lloras mi negrita Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto Si quieres un plátano, si quieres un plátano En la noche te daré, en la noche te daré yo Desde la ciudad de El Camote, con su nuevo respeto Tu grupo Maravilla Ay, papi, llame más Mucho más No te hagas la loquita No te hagas la loquita No lloras por tu marido Lloras por su platanito El poblano es el más grande, el poblano es el más grande Es lo que a ti te gusta, un platanito maduro Chiquisense, baila Para Milton, el tringo, en Nueva York Porque lloras mi negrita, porque lloras mi negrita Si tu marido no ha muerto, si tu marido no ha muerto Si tu marido no ha muerto Si quieres un plátano, si quieres un plátano, en la noche te daré, en la noche te daré yo Ay, rico No te hagas la loquita Si tu marido no ha muerto, si quieres un plátano, víiceximal, déjate y marido Y el tarjeto, si quieres un plátano No te hagas la loquita La compañía no ha muerto,iqué un plátano, en la noche te daré yo Y esto es cumbia, con amor Y este es el ritmo que te gusta Grupo Maravilla Uno, dos, tres, cuatro No acepto al comprender Como la voy a perder Como es que fui tan tonto Ciego pena el recordar Que a tu persona le da Mientras por ella me ero Que tristeza, que coraje siento hoy De estar solo quisiera escuchar su voz Su voz 25, 24, 33 No contestas tu teléfono que fue 25, 24, 33 Me lastima imaginar que estás con él No la quiero sin medida Como nunca me la vida Más de cuaceta que ya no hace volver No, no acepto al comprender Como la voy a perder Como es que fui tan tonto Siendo pena el recordar Que otra su amor le da Mientras por ella me ero Que tristeza, que tristeza, que coraje siento hoy Me lastima imaginar que estás con él Yo la quiero sin tonto Como nunca me la vida Más de cuaceta que ya no hace volver Más de cuaceta que fue tan tonto 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 Tic-a-tic Pide por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se está teniendo Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ay yo no quiero un Tylenol, yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermedad que me alegre el corazón Ay yo no quiero Tylenol, yo no quiero un doctor Yo quiero una enfermedad que me alegre el corazón Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Dile por favor que no demore en llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedas ayudar Mi alma se parte en dos Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Alzá las manos y tú creces en un amor Grítalo fuerte y tú creces en un amor Haciendo programación que viene a preguntar Marte las manos mía, opey lleno Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Enfermo de amor, enfermo de amor Que a nadie tengo un mal de amor Ya todo el mundo me tiene que seguir Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Y este es el ritmo que te gusta Drummond Maravilla Ay, me duele el corazón Me duele el corazón Oye, no me digas que no quieres venir conmigo a bailar Esta luz que tienes tú Que me enloquece sin parar No eres Marta, ni Raquel Serás Lucía o Isabel ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lindas piernas tienes tú? Oye, nena, ve que está con mi amor Con ti, pa' ti, yo quiero bailar Quiero bailar Oye, nena, ve que está con mi amor Con ti, pa' ti, yo quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Si quieres ir conmigo a bailar Oye, no me digas que no quieres venir conmigo a bailar Esta luz que tienes tú Esta luz que tienes tú Que me enloquece sin parar No eres Marta, ni Raquel Serás Lucía o Isabel ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿Qué lindas piernas tienes tú? Oye, nena, ve que está con mi amor Con ti, pa' ti, yo quiero bailar Quiero bailar Oye, nena, ve que está con mi amor Con ti, pa' ti, yo quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Quiero bailar Ah, 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 ah Quiero bailar Si quieres tú Uh, maravilla Un paso adelante, otro al lado No te quedes sin bailar Un paso adelante, otro al lado No te quedes sin bailar Quiero bailar Un paso adelante, otro al lado Un paso adelante, otro al lado Un paso adelante, otro al lado Hola mi amor, qué limpia estás Cómo te fue, a mí muy bien Será porque hice el amor por primera vez Te veo llegar, me pongo a temblar No sé qué decir, me pongo a fumar Me tiro otra vez, creo que de ti me enamoré Ya no puedo esperar Para volverte a amar Fui yo tu primera vez Fui yo tu primer amor Ya no puedo esperar Para volverte a amar Fui yo tu primera vez Fui yo tu primer amor Y desde la Universidad de La Pilla El maestro Robin Revilla Fui yo tu primer amor Hola mi amor, qué limpia estás Cómo te fue, a mí muy bien Será porque hice el amor por primera vez Te veo llegar, me pongo a temblar Te veo llegar, me pongo a temblar No sé qué decir, me pongo a fumar Me tiro otra vez, creo que de ti me enamoré Ya no puedo esperar Para volverte a amar Fui yo tu primera vez Fui yo tu primer amor Ya no puedo esperar Para volverte a amar Fui yo tu primera vez Fui yo tu primer amor Y este es el ritmo que te gusta Grupo Maravilla Sí que sí Y para todas las niñas bonitas Con cariño Grupo Maravilla De Robin Revilla Cumbia con amor Niña, tú qué quieres ser Cuando empieces a crecer Niña, qué voy a hacer de ti Cuando seas una mujer Niña, todo está al revés Nada es como lo que crees Mira que el mundo ya no es Lo que te solía hacer Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Te puedes ofender Niña, cuando vas a ser Una bonita mujer Y hoy es tiempo de aprender Y hoy es tiempo de aprender Caminar y te correr Cuidado, cuidado, cuidado Hoy es tiempo de aprender Karina, Jamie, Silvia, Joana, Diana, Lupita y Marianita Las primitas del sabor Y esto es cumbia Con amor Niña, todo está al revés Nada es como lo que crees Mira que el mundo ya no es Lo que te solía hacer Niña, pronto vas a ser Una bonita mujer Y hoy es tiempo de aprender Caminar y te correr Cuidado, cuidado, cuidado Hoy es tiempo de aprender 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 Y cada vez que el cartero toca mi puerta Pienso que es carta tuya Mi amor Grupo Marvilla De Robin Rebilla Yo no entiendo por qué No entiendo por qué Sé que ya de mí es olvidado Sé que ya de mí es olvidado Sé que ya de mí es olvidado Escríbeme, escríbeme Escríbeme una carta, amor No llámame, no llámame No llámame, no llámame No llámame por teléfono No ves que yo, no ves que yo Que yo me muero sin tu amor Regresa ya, regresa ya Que necesito tu calor Cumbia y con amor Música No entiendo por qué No soy de mí es olvidado Sé que ya de mí es olvidado Que yo sepa que no te hice daño Pues que ya de mi es olvidado Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor No llámame, no llámame, no llama por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor Regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor Y en la presa de Estado de México, Juan Martín Primera Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor No llámame, no llámame, no llama por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor Regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor Escríbeme, escríbeme, escríbeme una carta amor No llámame, no llámame, no llama por teléfono No ves que yo, no ves que yo, que yo me muero sin tu amor Regresa ya, regresa ya, que necesito tu calor Regresa ya, regresa ya, rusha ya, que necesito tu calor Grupo Maravilla de Robin Rebilla Y ya llegó el grupo consentido de los niños ¡Maravilla! ¡Maravilla de Robin Rebilla en su ligero le reframi de la guitarra ¡Pod ¡Maravilla de Robin Rebilla en el conflicto de rauskin ¡Gracias! 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 ¡Báilale! L castle 2 ¡Grofo maravilla! La Robin Revilla Linda Mezucana Te trajo esta canción Si bailas conmigo Te doy mi corazón El otro domingo Te llevo a Veracruz Luego en Acapulco Te entregaré tu amor Una niña lloró Mi mano mordé Como una prueba De mi gran amor Una caballita Como te compraré Será tu palacio O reina de mi amor Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Grupo Maravilla De Robin Revilla Linda mexicana Linda mexicana Te trajo esta canción Si bailas conmigo Si bailas conmigo Te doy mi corazón El otro domingo Te llevo a Veracruz Luego en Acapulco Te entregaré tu amor Un anillo de oro Tu mano mordé Como una prueba Como una prueba De mi gran amor Una caballita Te compraré Será tu palacio O reina de mi amor Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Bailemos esta cumbia mexicana Hasta que salga el sol por la mañana Bailemos esta cumbia mexicana Para mirar el sol por tu ventana Un consentimiento para ti Mamá Tu tienes, tu tienes, tu tienes La sonrisa que me vi nacer Y los brazos donde cobije Mi infancia Llevas, llevas, llevas Tu vientre parte de mi ser Y tus ojos en el amanecer Te cuido Te cuido Por amor, amor, amor de cada día Y este es tu tiempo Maravilla Caminas, caminas, con tu pelo encallecido y gris Tu piel marchita un poco más que ayer Más tienes, tienes, tienes Las ternuras siempre ator de piel Y los brazos van a encubicar a tu hijo Madre, mi pecho sangrará para gritar que te amo Mi voz se quedará fundida por el llanto En una lágrima que une nuestras vidas De amor, amor, amor que une nuestras vidas De amor, 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 amor de cada día De amor, 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 amor de cada día Mamá, te quiero Mamá, te quiero Te vengo a pedir perdón Por insultarte sin tener motivo Me equivoco, yo sigo así contigo Y te ofendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me explico en mi comportamiento Te comparé con alguien que se viento Me traicionó y me hizo mucho mal Por eso yo El orgulloso te pido perdón Por lastimar así tu corazón Me está matando este remordimiento Por eso yo El orgulloso te pido perdón Porque no puede más mi corazón Hoy que he perdido solo me lamento Te vengo a pedir perdón Por insultarte sin tener motivo Por insultarte sin tener motivo Me equivoco, yo sigo así contigo Y te ofendí sin tener la razón Te juro me siento mal Y ahora me explico en mi comportamiento Te comparé con alguien que se viento Me traicionó y me hizo mucho mal Por eso yo El orgulloso te pido perdón Por lastimar así tu corazón Me está matando este remordimiento Por eso yo Por eso yo El orgulloso te pido perdón Porque no puede más mi corazón Hoy que he perdido solo me lamento Hoy que he perdido solo me lamento Grupo Maravilla Américo 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 Estoy conmigo Hoy en mi corazón Américo 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 No te detengas, tú serás el campeón Mira el águila que llega, majestuoso y audaz Hoy su caso es el caso del que viene a tripar Cuando las águilas atacan con coraje y con fe Siempre salió, casi estalla, casi estalla cuando llegan a... Mira, 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 oh ¡Oh, lazo! América, águila América, águila Estoy contigo hoy en mí Mi corazón América, águila América, águila No te detengas, tú serás El campeón Llevo en mi pecho los colores de la América Hoy es día grande que en la cancha sus estrellas verás Águilas valientes de amarillo y azul Siempre salió, casi estalla, casi estalla cuando llegan a... Y aquí, 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 aquí... Ya no, ni ¡Vamos de América! ¡Ven y te dicen! ¡Huy a la mía que la preso, tómalas! ¡Hola, señores! ¡Y este es el grupo maravilla! ¡América! ¡Águila! ¡América! ¡Ah! 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 ¡Estoy contigo! ¡Oye en mi corazón! ¡América! ¡Águila! ¡América! ¡Ah! 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 ¡No te detengas! ¡No será! ¡El campeón! Esta es una historia de la vida real De dos amigos Miguel y Gerardo Ya no sufran Se los dice ¡Más! ¡Más! ¡Ah! ¡Más! 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 Cuando tú y yo dejamos de ser grandes amigos Yo no lo sé, puede estar por ahí Mientras tanto tú y yo quedamos confundidos Perdóname por cambiar tu amistad Verás que su amor nos ha vuelto enemigo Y eso lo sé, pero es que esa mujer Es mi único querer, está en mi camino Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Música ¿Dónde está el amor? El cual tú y yo dejamos de ser grandes amigos Yo no lo sé, puede estar por ahí Mientras tanto tú y yo quedamos confundidos Perdóname por cambiar tu amistad Pero es que su amor, no se ha vuelto enemigo Y eso lo sé, pero es que esa mujer Es mi único querer, está en mi camino Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Peleamos por ganarnos su amor Cumbia romántica Y ahora tú y yo, siendo grandes amigos Te he fallado, ya lo sé, me siento de lo peor Perdóname, te invoqué A ti yo quedo loco, como te pude fallar Pero si tú me perdonas, nunca más te haré llorar Nunca más te haré llorar, perdóname a mi amor Tu vida voy a llenar, de ternura y de calor Nunca más te haré llorar, del oscuro corazón Y tan solo viviré, para ganarme tu amor Y en Puebla, se hace sabor, pero también se sufre Y esto va para ti, linda A ti yo estoy, mi amor, te he fallado, ya lo sé Me siento de lo peor, perdóname, equivoqué A ti yo quedo loco, como te pude fallar Pero si tú me perdonas, nunca más te haré llorar Nunca más te haré llorar, perdóname a mi amor Tu vida voy a llenar, de ternura y de calor Nunca más te haré llorar, del oscuro corazón Y tan solo viviré, para ganarme tu amor Revilla Records, la marca de los éxitos que te harían llorar, de ternura y de calor De tal, mi amor, te haré llorar, de hechem Me haré llorar, del oscuro corazón Y tan solo, de cantante el manchla Y tan solo, mientras tires